hola amiguitos como están yo aquí voy a a mostrarles voy a hacer una carnita guisada hoy no hice en vivo amiguitos ayer y hoy este día yo me ocupe tengo un ratito que llegue a hoy es día de ir a la iglesia así es de que el tiempo se me acorta no puedo no tengo chance ahorita de hacer en vivo no sé si hacerlo mañana o ya esperarme para el viernes y volver a comenzar como es normal viernes y este y otra vez el lunes no sé no sé voy a ver pero si en realidad me ocupé bastante ayer y el día de hoy así de que amiguitos mil disculpas que no hice en en vivo me dan ganas de al rato que salga la iglesia hacerlo pero se me hace como ya muy noche para muchos amiguitos no sé pero a ver qué pienso ahorita por lo pronto voy a hacer un bistec rancherito bueno le voy a poner papita también porque a mí me gusta mucho la papa así de que pues acompáñenme entonces amiguitos hacer este delicioso bistec ranchero bueno amiguitos ya pusimos la carnita aquí la lavé muy bien ya la pusimos aquí la tengo tapada porque quiero que suelte todo ese juguito nada más le puse sal que suelte todo ese juguito y ese juguito que suelte la carne la vamos a dejar que se cosa por un buen rato ese juguito que suelte lo se lo vamos a quitar y después dejamos la carne que se dore un poco porque a mi esposo no le gusta que la carne vaya así a mí sí me gusta guisar la sí pero a él no él le gusta que vaya un poco dorada así de que ahorita nos vemos en un ratito más ok miren amiguitos ya se secó la la carne ya está dorando le saqué el caldito ese aquí tengo cilantro tomate cebolla chile papa la papa ya se la vamos a poner porque la carne ya está casi dorada le vamos a poner el chile y la cebolla también ya le puse el chile y la cebolla ya se citronaron un poco ahora le voy a poner el tomate lo voy a tapar para que se suelte el juguito el tomate pero le vamos a poner unos condimentos lo voy a poner comino como verán amiguitos miren ya se coció el tomatito eso es lo que me gusta que suelte su juguito el tomatito ya se coció ahora le vamos a poner el caldito que le sacamos y aparte tengo ahí caldo de res que le voy a poner a este guiso le voy a poner caldo de res que tenía ahí yo siempre guardo caldo de pollo o caldo de res yo lo guardo y si no yo compro cajitas le dan mejor sabor a la comida miren qué delicioso está quedando le vamos a poner más caldito porque a mí me gusta hay personitas que les gusta muy seco pero a mí me gusta caldudito todavía va a hervir lo voy a dejar hirviendo todavía unos 20 minutos más a fueguito lento y ahorita les enseño el plato le vamos a poner el cilantro a mí me gusta con mucho cilantro amiguitos así de que ahora sí lo vamos a dejar que hierva no amiguitos aquí quedó ya miren aquí está el bistecito ranchero frijolitos unas tostaditas poquito arroz y una agua de sandía que preparé así de que provechito para los que vayan a cenar ahorita a comer provechito gracias por estar aquí acompañándome les agradezco mucho a cada uno de ustedes dios me los bendiga mucho chao 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 ¡Suscríbete!